El comercio autónomo denuncia persecución de la actual administración. Varios dirigentes expresaron su rechazo ante el accionar de los entes de control, al cual consideran exagerado. Según Jacinto Apreciado, presidente de la Asociación de Comerciantes 28 de febrero, ya se han registrado agresiones. A perseguir a los comerciantes, como manifesté al principio, prácticamente agarrotearnos, andarnos arrastrando, llevándose los productos, las herramientas de trabajo, cuando el mismo local de su campaña, incluso cuando ya fue posesionado, que también estuvimos en esa presencia, él manifestó esto, que no íbamos a ser perseguidos, que no iba a haber decomiso hasta no lograr un consenso. Se estima que en la ciudad hay unos 300 comerciantes autónomos. David Lema, presidente de la Asociación 27 de mayo, insistió en que la actual administración incumplió con su oferta de permitirles trabajar hasta contar con el espacio adecuado. Les ofrecieron 350 puestos en los mercados, pero algunos decidieron salir por las bajas ventas. También nos ofrece en el mercado 29 de diciembre otros 70 puestos, los cuales les pertenecen a comerciantes que se han bajado al parqueadero. O sea, en la práctica, los 350 puestos que nos ofrece en la práctica no existen. Manifestaron que solo dialogarán con el alcalde y no con el director de mercados. Caso contrario, no descartan acciones de hecho. Nos van a ver en las calles como siempre. Como a toda autoridad que le ha tocado su turno, nos van a ver en las calles. Pacífico. Ya tenemos hablado para, no sé para cuándo es la marcha, pero vamos a convocar a todos. Vía telefónica, Olmedo Ludeña, director de Mercados y Comercio, indicó que al momento de realizar los operativos se registran forcejeos y que el trabajo de los uniformados no es agredir a los comerciantes. Llamó a trabajar unidos por el progreso de la ciudad. Por su parte, los comerciantes exigen ejecutar su derecho al trabajo.